Hola, soy Mariana Cavieres, alumna del Magister en Finanza de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Actualmente formo parte del equipo de estrategia comercial de BNP Paribas Cardiff Chile. Nuestro foco principal es optimizar la rentabilidad de la compañía y en una carrera orientada al mundo financiero estamos enfrentados a la toma de decisiones claves que nos afectarán en el desarrollo del negocio. Finanzas es como tú piensas acerca de las decisiones que impactan hoy y mañana. El Magister en Finanzas está presente en cada dato que analizamos, cada indicador financiero. Te ayuda a desarrollar habilidades para identificar y analizar problemas o desafíos. Todo es una experiencia práctica. Elegí la Universidad de Chile por la trayectoria y el prestigio. Tiene un equipo académico de excelencia que motiva el aprendizaje. Trabajamos mucho en equipo, lo que nos permite establecer redes, contactos, hacer amigos, lo que hace finalmente que sea un programa de excelencia.